Música Mañana estará de nuevo en México el exsecretario de Estado y exsenador demócrata John Kerry, el actual enviado especial para cambio climático, el presidente John Biden. Se dice fácil, ningún otro funcionario de la administración Biden ha viajado tantas veces a México como el exsecretario de Estado Kerry. Este será, con el de mañana, el quinto viaje a México en el transcurso de los últimos 12 meses. ¿Qué explica, primero, la constante presencia del secretario y el activismo del secretario que, nominalmente, por la cartera que lleva, si bien efectivamente cambio climático es un tema relevante en la agenda bilateral, no justifica este activismo constante del exsecretario de Estado en la relación con México y, en particular, en la interacción con el presidente Andrés Manuel López Obrador? El primer factor evidente es que el gobierno estadounidense, sobre todo porque el presidente Biden ha querido mandar cuidadosamente señales de que, digamos, hay molestia por la manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha posicionado en una serie de temas durante su gestión, por la manera en la que el presidente, la percepción que hay en Washington de que el presidente, el observador, apostó al triunfo electoral de Donald Trump. Le han buscado siempre interlocutores que puedan establecer una buena relación en el largo diplomático, una buena química entre el gobierno estadounidense y el presidente mexicano. Lo trataron con Kamala Harris como que empezó a carburar, pero al final del día una serie de diferencias importantes con la vicepresidenta, una serie de percepciones de preocupación y de molestia que una serie de posturas del presidente mexicano generaron en la vicepresidenta han hecho que quien ha ido adquiriendo más y más este papel de correa de transmisión de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano es John Kerry. Parece que además han logrado generar un cierto nivel de empatía y de relación personal. Entonces, es un motivo no menor en la dinámica de viajes del exsecretario de Estado a México. Pero hay dos razones de fondo. La primera tiene que ver evidentemente con las preocupaciones que ha tenido el gobierno estadounidense desde hace tiempo con respecto al menú de políticas energéticas mexicanas. Es decir, este largo proceso que fue creciendo, 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 preocupación de negociación, de consulta, de diálogo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano y que finalmente derivó en este proceso de consultas que tanto Estados Unidos como Canadá, los dos socios norteamericanos de México en el T-MEC han abierto con el gobierno mexicano a raíz de las políticas energéticas del gobierno mexicano. Estamos en un momento de impas, ciertamente en ese proceso, porque llegados los 75 días que el tratado prevé para el proceso de consultas previa a la decisión de si se instala o no un panel de resolución de disputas, los dos gobiernos decidieron posponer, alargar el proceso de consultas y luego evidentemente se dio el recambio en la Secretaría de Economía con la salida primero de la secretaria, luego de la subsecretaria de Comercio Internacional, Luz María de la Mora, quien era la principal responsable de la agenda negociadora con Estados Unidos y ahora evidentemente ayer con este descabezamiento generalizado que se ha dado en puestos de direcciones generales y de jefes de unidad en la Secretaría de Economía en toda una serie de cargos que tienen que ver con la agenda comercial internacional y con la supervisión de negociaciones internacionales comerciales y pues con esto evidentemente se ha profundizado un poco la preocupación en Washington de lo que podrían significar estos ajustes en la Secretaría de Economía y evidentemente la primera prueba de ácido esto será cuando reinicien las consultas ya con esta nueva alineación en la Secretaría de Economía y evidentemente Kerry va un poco a medirle el agua a los camotes de cómo están las cosas si esto es simplemente un reacomodo de equipos o pudiese significar que el gobierno del presidente mexicano digamos está empezando a preparar una ruta de mayor confrontación y de defensa de posiciones más talibanas con respecto a las consultas en materia energética la segunda razón quizá no porque sea menos importante el tema del T-MEC pero digamos la razón estratégica de la constante presencia del secretario Kerry en México es que el paradigma de seguridad, eficacia, independencia energética en Norteamérica es un componente fundamental de este recalibramiento que Estados Unidos está conduciendo en su relación con China es decir, la capacidad de los tres socios norteamericanos de los dos vecinos de Estados Unidos, Canadá y México por crear una verdadera plataforma de integración energética eficiente, sustentable, basada en energías renovables articulada en una premisa de una economía verde es un componente fundamental en determinar si este recalibramiento estratégico el más importante que se está dando en la política exterior estadounidense desde el fin de la Guerra Fría a finales de los 80's si ese recalibramiento cara al gobierno chino y cara a Beijing tendrá éxito o no y digamos la preocupación que hay evidentemente es que mientras Canadá y Estados Unidos en términos generales van alineados en la misma dirección pues el paradigma de política energética y sobre todo cambio climático el gobierno mexicano pues parece ir a contrapelo mientras dos de nuestros socios van hacia adelante el gobierno mexicano ciertamente está echando las manecillas del reloj hacia atrás este tema es fundamental en parte también creo que el secretario Kerry va a seguir jugando un poco con las zanahorias que el gobierno estadounidense ha utilizado para incentivar para demostrarle al gobierno mexicano y en particular al presidente López Obrador que la agenda comercial, económica, energética con Estados Unidos es esencial esta discusión que hubo en la reunión del mecanismo de diálogo de alto nivel económico que se llevó a cabo en septiembre en México en donde Estados Unidos digamos sacó la zanahoria de que México se pueda colgar de estos recursos muy importantes que una ley que se llama CHIPS que busca promover la producción de chips y semiconductores en Estados Unidos que México se pueda colgar aparte de estos procesos que haya recursos para México para poder empezar a producir chips en México profundizar estas cadenas de suministro esenciales porque uno de estos componentes de la recalibración con Estados Unidos va a ser la economía digital y en este sentido pues la energía que se va a usar para impulsar esta economía digital que se espera venga de fuentes renovables va a ser un componente central es el contexto veremos qué ocurre mañana y el sábado durante la visita del presidente Kerry pero es claro que Estados Unidos está apostando fuerte primero a mantener una especie de corralito en torno a las posturas en materia de cambio climático y política energética mexicana y seguir utilizando a Kerry como una especie de mensajero de buena voluntad para generar esta relación personal directa con el mandatario mexicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!